Buen día chicas. Buen día chicas. ¿Terminaste tus, digo, tus correcciones o en qué nos quedamos? Pues sí, traté de hacer algunas correcciones, porque eso ya no me surgieron las ideas. ¿Pero cómo, cómo? Sí, sí, traté de redactar algo, pero eso ya no me surgieron las ideas. ¿Qué te faltó? Bueno, pues redacté algo de lo que me dijo, ¿no? Que pusieras de, bueno, especificar que iba a ser, bueno, lo cualitativo, lo que tienes que tomar. Ajá. No, cualitativo, que iba a ser específicamente en el momento de, en una de las encuestas. Ok. Y, bueno, ya está lo cualitativo y cuantitativo. Ya especificaste para la parte, bueno, los momentos en que se van a, este, a aplicar. No, no, creo que no. Ok, hay que especificar los momentos, porque acuérdate que el primer acercamiento es con el docente. Para, este, bueno, con la escuela para pedir permiso y etcétera, pero con el docente para checar la, este, la entrevista y para ver la disponibilidad de que se les pueda proporcionar el link para poder aplicar los, las encuestas a los alumnos. Ajá, ¿sale, vale? Entonces, eso, eso también hay que, hay que, este, agregar, bueno, complementar esa parte y, ¿qué más, qué más? Checar, checar bien que todo esté vinculado hacia la parte de, este, de educación, de aprendizaje, quitarlo de las, los efectos, ¿no es cierto? ¿Qué más, qué más, qué más, las consecuencias? Luego, bueno, las consecuencias, los efectos. Porque también dijiste que las consecuencias, ¿no? Para saber el origen. Sí. Entonces, checar esos detalles de, para afinar y que quede más dirigido. Y, ¿sale, vale? Entonces, a revisarle a Ale. Sí, listo. Y ahorita que me metía A algún modo Aparecían otras publicaciones De otras personas Como que no tenía nada que ver Ah, es que mira A veces La plataforma Es como, bueno La plataforma es de todas partes De toda la Pues nos podemos arriesgar A decir de todo el mundo De todo el continente Entonces cuando En la parte de arriba Donde está Casi el nombre de la materia Abajito tiene un Como un botoncito O un switchcito Donde puedes quitarle Que se publiquen Las actividades De otras clases Porque haz de cuenta A veces las Las vinculan Como para darles Publicidad De lo que pasa En otras partes Para que se animen A inscribirse A cursos Y cosas así Entonces Ahí debe de tener Un botoncito Donde dice Solo actividad de clase Solo es como Tipo publicidad Pero no es Pero no es Arriba no dice Mi nombre ¿O sí? No Dice de otros profes Ajá Sí Ajá Entonces No te espantes Ale Es como Es como publicidad Para que veas Que lo ocupan En otros lados Y para que Te animes A inscribirte A otros cursos Porque ya ves Que ahí es donde Dice Unirse a clase Puedes Bueno En descubrir Donde hay como Un avioncito O un cohete espacial Ahí puedes ver Que Otros cursos De otros lugares Y te puedes unir A esos cursos Hay unos que son gratuitos Y hay otros que son Este Que tienen costo Entonces ya Ahí tú decides Si quieres tomar Algún otro curso Tiene muchas cosas Las plataformas Nada más Que Pues no siempre Las usamos Todas No nos da Tiempo Mándeme Mándeme Vosa Gracias. 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 Marlene y Liz, si no terminaron sus ajustes de ayer. Gracias. Bueno, con lo que estábamos trabajando ayer, por favor, háganlo ahorita. Es lo que estamos trabajando. Buenos días. Buen día. Gracias. 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 No te preocupes, corazón. Acuérdate que en el ajuste es unir los dos enfoques de investigación. Entonces, como son los dos, hay que hacerlo plural. Entonces, dice, el tipo de investigación, el tipo de investigación emplear es la descriptiva en la cual se señalan los métodos con la cual mejor se incluyen, se incluyen los métodos cualitativo y cuantitativo. Hasta ahí va muy bien. Sí. Sí. Ok, cualitativo y cuantitativo. Con... Mismos mismos que enmarcarán mismos que enmarcan a ver ahí tengo esa inquietud mismos que arrojan mismos que mismos que proporcionan cualidades y cantidades cualidades y pues sí cantidades porque es cualidades y cantidades de una persona u objeto de acuerdo con y ya lo que sigue ¿no? eso ya se queda porque es la cita después con las cualidades que ya se mencionaron de parte eso sería después ese párrafo de la aplicación de la entrevista sería después ¿sí? o sea está bien como lo estás redactando pero está bien ese sería posterior tendrías que quitarlo de ahí y colocarlo en los instrumentos en la en el inicio de los instrumentos o en el enfoque a ver en el enfoque que tienes bájale un poquitín en el enfoque ya colocaste el cualitativo digo el cuantitativo porque el cualitativo ya lo tenías o sea todo esto que está de azulito hay que colocarlo en el enfoque porque aquí en el en el tipo de investigación o diseño bueno ya lo tenías este ya lo tenías determinado o espérame ahí estaría tendríamos que ajustar también la parte del no experimental porque el no experimental es el cuantitativo a ver a ver a ver vamos a ajustar esos detalles a ver a ver se supone ok ¡Gracias! 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 Déjemoslo así. Que ya sería... como muy... mucho relajo. Y después... ¿Ya lo cambiaste? Sí. Ok. Para y ahora acabo de... Aquí arriba puse lo cuantitativo y aquí abajo lo cuantitativo. Ok, a ver, bájale. Ok, cuantitativo. De lo cuantitativo te falta el concepto, ¿verdad? Ah, sí es cierto, sí, sí, sí. Ahí ponle asterisquito o algo porque te falta el concepto. A ver. Tomarán, lleva acento. En donde dice Heriberto Enríquez, las dimensiones que se tomarán. ¿Qué va a ser que tomarán? Ok. Ok, ¿esto de física, verbal, psicológica y escolar está reflejado en la encuesta? Sí. Ok. A ver, bájale. Bueno, y ya es, ah, por ejemplo, aquí lo de lo que piden, me habían dicho que nada más vas aquí, pero para que se vea como que un poquito más complejo, le pregunté a que si le pongo esto para proponer estrategias educativas. ¿Qué repercuten en el ámbito académico o en el aprendizaje de los estudiantes para proponer? Ajá, porque eso es lo importante. O sea, lo importante para ti no es tanto la violencia familiar, sino, bueno, las causas de la violencia, sino cómo estas causas de la violencia repercuten en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, sería, analizar las causas de la violencia familiar que repercuten en el aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de primaria, de la escuela primaria de Hiberto Enríquez, para proponer estrategias educativas. ¿Pero proponer estrategias educativas? ¿O nada más estrategias? Pues que son estrategias académicas o son estrategias de aprendizaje o estrategias educativas. Cuando son educativas, tienes que ver, bueno, se propone tanto la parte de la convivencia como la parte del aprendizaje porque agrupa todo. Cuando son de aprendizaje es como que los alumnos, bueno, ayudarles a que, aunque tengan situaciones externas de la escuela, puedan concentrarse en sus clases. Entonces, ¿cuál de las dos? Bueno, las dos se parecen mucho, ¿no? Pero también como que pensaba incluir a los papás, entonces yo creo que sería la primera, ¿no? Sería, entonces es educativas, así como la dejaste. Si vas a meter a los papás, entonces es así como la dejaste. Porque si vas, si nada más es de los alumnos, es las de aprendizaje. Porque eso se puede hacer entre el alumno y el maestro, pero como quieres incluir a los papás, pues entonces que sean educativas. Y a ver, vamos a ver que el otro también sea más o menos el mismo instrumento de enfoque cuantitativo como cualitativo, como la entrevista. Y aquí, en el metodológico, dice aplicar instrumentos con enfoque, aplicar instrumentos con enfoque cualitativo, como lo es la entrevista. Y cuantitativo, como lo es la encuesta, para recabar información más precisa de los alumnos que son víctimas de violencia intrafamiliar y del docente que convive con ellos. ¿Sí me cachaste dónde, Ale? Precisa de los alumnos. A ver, acá, desde el principio, en el objetivo metodológico, desde el principio, dice aplicar instrumentos con enfoque cualitativo, como lo es la entrevista, y cuantitativo, como lo es la encuesta, para recabar información más precisa de los alumnos que son víctimas de violencia. Y cuantitativo, como lo es la entrevista, para recabar información más precisa de los alumnos que son víctimas de violencia intrafamiliar y cuantitativo, como lo es la encuesta, hay que moverlo. Selecciona desde la I hasta encuesta. Y cortalo de ahí y pégalo acá, en frente de violencia intrafamiliar. ¿Cómo lo es la entrevista, para recabar información más precisa de los alumnos que son víctimas de violencia intrafamiliar? Ajá. Quita una de las Is. ¿Aplicar instrumentos con enfoque cualitativo? ¿Cómo lo es la entrevista para recabar? Ah, no, ahí iría lo del cuantitativo. A ver, ahí sería al revés, Ale. Aquí es cuanti. Y aquí sería la... Espera. Vamos. Es que aquí tienes a los alumnos. Cuantitativo, como lo es la... Y aquí va encuesta. En vez de entrevista, va encuesta. La entrevista va abajo y la encuesta va arriba. Ajá, muy bien. Es instrumento con enfoque cuantitativo, como lo es la encuesta para recabar información precisa de los alumnos que son víctimas de violencia intrafamiliar. Y cualitativo, como lo es la entrevista, para... Después de entrevista, espacio para obtener información del docente de grupo. Que es así porque es de primaria. Del docente de grupo sobre el desarrollo académico de los alumnos. Y posteriormente desarrollar una propuesta de prevención sobre el desarrollo académico. Y posteriormente desarrollar una... Ahí ya se ve raro. A ver, cualitativo con... Como lo es la entrevista para poder obtener información del docente... Del docente de grupo sobre el desarrollo académico de los alumnos. Lo de... Lo de... Y posteriormente, donde dice cualitativo, como lo es la entrevista para posteriormente, hasta ahí... Digo, para obtener, hasta ahí va bien. Información del docente de grupo sobre el desarrollo académico de los alumnos. Y ahora sí, coma. Bueno, no coma. Y posterior... Bueno, sí coma porque no hay signos de puntuaje. A ver... Aplicar instrumentos de enfoque cuantitativo, como lo es la encuesta, coma... Enfoque cuantitativo, coma... Enfoque cuantitativo, coma... Bueno, sí coma. Gracias. 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 ¿Listo Ale o no se pudo? Gracias. 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 Alumnos, de los alumnos, de los alumnos que son víctimas de violencia intrafamiliar y cualitativo, como lo es la entrevista para obtener información del docente de grupo sobre el desarrollo académico de los alumnos. Gracias. 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 ¿Listo? Creo que ya quedó. A ver, dale una leída, a ver si se entiende. debe de estar relacionada con la de arriba pero es más específica hacia lo metodológico por eso se menciona tanto lo cualitativo, cuantitativo encuesta, entrevista entonces por eso está más grande checa bien que tenga estos elementos sí, sí, se escucha bien ¿se entiende? okidoki pues esa ya quedó ¿qué falta vale? pues me dijeron que que lo del objetivo y eso que a lo mejor iban a cambiar un poquito las preguntas los particulares no, la pregunta de investigación a ver ¿cómo influye la violencia intrafamilias? ¿cómo influye? ¿influye la violencia intrafamilias? a ver, súbele poquito para poder leer la pregunta si es que la pantalla se se congela un poquito creo que ya le subiste mucho porque yo estoy viendo la descripción de la metodología a ver un poco menos dale para que yo pueda leer el objetivo general o sea que en la pantalla aparezca la pregunta y el objetivo bueno ojalá se pueda que aparezca los dos objetivos pregunta e hipótesis en la pantalla ándale así dice con el con tu instrumento lo que vas a ver son cuáles son las causas más frecuentes de violencia intrafamiliar que repercuten en el aprendizaje de las educativas creo que nada más eran como cuatro preguntas por eso pero o sea si es lo que te estoy diciendo o va por otro lado para lo de las estrategias porque dependiendo de eso se ajusta la pregunta y también en el instrumento hay que ajustar algunas preguntas tú dime bueno yo lo estaba pensando este pues si el instrumento pues eso iban a bueno si va a ver que violencia era como que la más frecuente que los niños vivían para ver por partir de las estrategias ahí se va a ver como que cuál es el origen y también por parte de las entrevistas pues como que hacer una comparación de lo que observa el maestro y lo que relacionar ok entonces ahí cambia esta situación ¿cuáles son las causas de violencia intrafamiliar más frecuentes? no es que ahí hay que oye a ver ¿cuáles son las causas que le van a ser ¿cuáles son las causas de violencia intrafamiliar intrafamiliar ajá ¿cuáles son las causas de violencia intrafamiliar más frecuentes que influyen en el aprendizaje de los alumnos etcétera etcétera ya lo que tienes ahí o si quieres en lugar de colocarle influyen que repercuten como tú quieras puedes colocarle de influyen o repercuten son sinónimos o son allegadas esas palabras te digo repercuten porque en el objetivo general tienes analizar las causas de violencia intrafamiliar que de violencia familiar que repercuten por eso te digo que si quieres ocupar repercuten en la pregunta está bien si no influyen también también nos lleva a lo mismo ¿cuáles son las causas de violencia intrafamiliar que influyen en el aprendizaje de los alumnos de segundo grado? ahí está es para para allá va ¿no? sí y entonces la hipótesis hay que ajustarla la violencia intrafamiliar influye en la estabilidad emocional del niño entonces aquí hay que agregarle los factores que las causas que generan la violencia intrafamiliar influyen en la violencia emocional del niño y ya con todo lo demás al inicio de la hipótesis si me cachaste ¿dónde Ale? sí me dijo las causas que influyen que generan las causas que generan la violencia familiar influyen etcétera etcétera porque finalmente pues nos estamos bueno estamos especificando que todo se va hacia las causas se cambió ¿verdad? sí apareció un cuadrito negro y como atrás tienes como tu plataforma de modo algo así de repente sí se aloca un poco hay que aceptar y entonces ya con lo que acabamos de ajustar hay que ajustarlo en todas partes ¿sale vale? con esos ajustes hay que ajustarlo en todas partes hay que ajustarlo en protocolo hay que ajustarlo en este pues en introducción no no la introducción todavía no la tienes perdóname hay que ajustarlo en protocolo hay que ajustarlo en el diseño metodológico de protocolo este donde más tenemos eso hay que checar que el contenido de los capítulos vaya para ese lado y pues creo que con eso tienes porque hay que revisar todo ¿sale vale? sí ok ok pues a seguirle Ale por ejemplo escucho te escucho por ejemplo aquí en las preguntas también reestructurar las que no tengan o sea sí o sea sí deben de tener enfoque de de la violencia pero tienen que tener más de hacia lo académico exacto ejemplo no sé este cuando te sientes triste no puedes realizar tus actividades en la escuela o este o en la que tienes aquí este ¿con qué frecuencia te sientes feliz para realizar tus actividades en la escuela? ajá ¿te lastima tu mamá con golpes en casa? ¿o antes de ir a la escuela? o sea algo algo así que lo vaya como vinculando hacia la escuela para que o sea se te se relacione una cosa con otra ¿sale Valé? ok sí ¿a qué va? gracias a ti a ver si ya sé para dónde irme porque ayer ya no ya no sabía pero ya ya con eso con los ajustes que se hicieron de los objetivos y la este checa también que tus objetivos particulares vayan para esa para ese lado entonces ya con eso ya se puede o sea tome en cuenta el primer objetivo nos va a dar las causas el otro objetivo nos va a dar la recabación de información y el otro objetivo nos va a dar el análisis de resultados y las propuestas ¿no? o las causas contexto y propuesta ¿sale? entonces a eso se referían las maestras cuando nos decían es que los objetivos nos marcan para dónde va entonces así funciona esta dinámica ¿sale valer? sí así que pues a trabajar señorita y espero que las compañeras hayan puesto poquita atención de este bueno el ajuste que hicimos con Ale que es lo que tienen que hacer cada una y así hay dudas o algo pues ya lo vemos bueno háganlo y ya los ajustes que se necesiten realizar ya lo checamos en su la siguiente sesión que ya es la última para revisar y luego ya sigue la evaluación porque la semana que entra ya son las evaluaciones ¿de acuerdo? sí ¿mande? no que sí está bien deje ah ok entonces cuídense mucho échenle ganas no lo dejen para el último momento no se confíen por favor no se confíen ¿sale valer? no profa ok doki entonces bonito día y nos vemos la siguiente semana ¿sale valer? sí profa gracias adiós gracias a ustedes bye bye chicas bye bye no gracias así chicas